¡Suscríbete! ¿Es un sí? ¡Es un sí! ¡Es un sí! ¡Es un sí, Wanda! ¿La china te quiso pegar? Yo no soy de hablar del tema porque yo sé diferenciar las cosas que pasan en la relación. No es algo que yo quiero como ir para ir escalando, como gente podrá decir. Ni tampoco voy a negar que es una mujer hermosa. O sea, esto pasó hace meses, en realidad. En realidad también estaba jero de testigo, o sea, habían más personas de testigo. Y me conocen a mí, yo no soy conocida por meterme en problemáticas, por meterme en bardo. No estoy para cubrir el **** de nadie. Y yo no tengo problema con él, cero. Cero porque yo le deseo lo mejor y siempre fue así, siempre va a ser así porque fue una persona importante. Pero ella, puntualmente, a mí, fue muy mala conmigo. Sí, esa secuencia que se dijo es verdad. Me quiso apurar, la quiso apurar a mi hermana, nos quiso sacar. En varias ocasiones ha dicho, sáquenmela de acá que la cago a piñas. No fue una sola ocasión. No fue solo una ocasión. Ella tiene 31 años, yo tengo 18. Tengo dos adicciones, hoy por hoy. Una es una adicción quizás que no tenga que ver con consumos, pero es una adicción muy especial que es con la electrónica. Me veo aferrado a un mundo, lamentablemente, el cual me encuentro metido todo el tiempo ahí. Pero hay una más fuerte que también la atravesé hace poco, que también sufrí de depresión. Sí me pasó mucho con el cigarrillo, hasta ahora hace poco. El cigarrillo me estaba aniquilando. Me estaba aniquilando la cabeza. Estaba fumando 20 cigarrillos por día. En un momento hasta incluso me dio miedo lo que estaba atravesando. Estaba muy mal. Y nada, pude salir de eso por el hecho de que un día me di cuenta. No sé, me hizo un clic la cabeza, como que no aguanté más. Entonces es buscar también la ayuda en el apoyo, en la gente. Es abrirse, poder soltarse y no tener miedo. Droga la vi, pero vi droga, pero de verdad. Y jamás se me dio por decir, voy a probar a ver qué es lo que sienten. Jamás, jamás. Pero mirá que vi, mirá que ofrecían por todos lados. Nunca se me dio. Y bueno, yo con él, un montón de peleas, nos hemos enojado, nos hemos abrazado. Imaginate, Diego, hoy estaría en la FIFA, estaríamos rodeándolo. Porque vos lo querías ver bien. Claro, claro. Es que yo no podía creer que este fenómeno, que este fenómeno, cuando salía que la gente lo quería tocar, lo quería agarrar, decía cosas así feas que terminan siempre mal. Vos sentías que era un desperdicio de su vida. Un desperdicio de su vida. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Ay, súper nerviosa. Dios, no puedo creer que esté aquí después de tres años. No es que estuve aquí, es que después de tres años, muchas gracias. Y por qué, qué nervios. Primero, porque no sé con quién voy a estar, a quién me van a meter. Eso lo primero. Y lo último también. Estás en una isla, y para irte de esa isla, y definitivamente no volver nunca más, tenés que dejar ofrenda a uno de los famosos para que se quede en la isla por vos. O sea, vos te vas de la isla, Regia, pero uno de estos famosos se va a tener que quedar ahí. O sea, lo tenés que entregar como ofrenda a la isla. Para siempre. Para siempre. Lo mandás a la isla, a Ángel de Brito o a Janina de la Torre. Nos está mirando, Janina y Ángel también, dijo que nos miraba todos los días. Un besito. Yo creo que la dejo en la isla Janina. Pero te acaba de pasar. También es madre y está Lola acá, forra. ¿Sabe Lola? No, porque me lo imagino a Ángel como que necesita, no sé, más cosas. Me lo imagino como que necesita estar en la isla. La necesita Maite, a chavales a Angelita. Quiero que dice que Janina tiene más instinto de supervivencia. La pasaría bien en la isla. Sí, se hace tople. Si no hay nadie, yo la veo desnuda, tomando sol en la isla sin marcas a Janina. Y Ángel lo veo como... No me digas que la buena embarazada de la isla, ¿entendés? La pasaría bomba. Sí, se enamora de un indio. Hola, 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 bienvenidos a LAM. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? 27, acá estamos, arroba el ejército de LAM. Son nuestras redes sociales. Gracias, Wanda, por rescatarme. Contéstame el teléfono, basura, que no me contesta. Ah, te rescatas, pero no te contesta. La escribí para ver para qué había venido. Bueno, ahora ya no estamos enterando. Sí. Para qué había venido, no me contesta. Garcio, que lloró en polémica. No te contesta. Me quería tanto, no me contesta. No te contesta. Bueno, Anderson ya la perdí hace siglos. Pero Garcio no te quiere. Oriana, que me ama, también. No, no te contesta. Todas las botineras. Lo amo, lo amo, Angelito. Para que no las casquen. Pócritas. Cásquets. Cásquets. Abuela, Cásquets. Claro, por eso que no las casquen. Tu bisabuela decía Cásquets. Bueno, tenemos varios problemas para el día de hoy. Uno es el Bailando, uno es el Bailando. Uno es el equipo de Noelia Marzol, Johnny Lazarte. Qué papelón. Ida Masia, acusados de plagio, de autoplagio. Qué papelonero. Encima. Qué ladris. Una coria hermosa que hicieron. Ladris, claro. Papelonera. No se peleen. Una coria hermosa que hicieron, que ya la hicieron 20 veces antes. No da. Pachano lloraba, Pampita emocionada. Ella lloró. Todos aplaudimos. Esta lloró. Ella lloró. Ahora quiero, ahora vamos a ver las pruebas. Me emocioné. Y ojo, porque esto que estamos diciendo en chiste ahora, puede tener sanción el lunes. ¿Por qué? En el Bailando 2023. Porque a la producción. ¿No le gustó? No. Opa. No le gusta nada. A ciertos miembros del jurado. ¿Pero quién no le va? Entre los que te incluís. ¿Te incluís? A ciertos, ciertos miembros del jurado no le gustó. Bueno, ahora lo vamos a debatir y lo vamos a demostrar. Corio o choreo acusan a Damacia de plagio. No, y a Noelia y a Johnny y a todo. Chorra. Los tres involucrados y las jefas de coach que nunca ven nada, ¿no? ¿No? ¿Quién es? Bueno, es raro, ¿no? Eran las mismas jefas de coach de antes. O sea, también la viernes. No deberían haber dicho, ¿no? Aparte uno no tiene tanta retención. Y Pampita, tanto que se fija el baile. Sí. Que estaba mirando. Sí, pero... Estaba en el Instagram. Pero no, a lo mejor no estaba cuando bailó en ese momento. ¿Estaba? Me parece que no estaba. Estaba en la academia, ¿no se había ido ya? Ah, ese día. 20, 20, 20. Claro. Pero eso ya se la pasa diciendo que mira todo y le manda a las amigas la por. Pero en ese por ahí se había ido. ¿Quién es ese que fue el truco, Laura Uffal? Va. Ahora vamos a arrancar con la polémica en un ratito, pero bánquenme. Hoy va a estar con nosotros también charlando acá en vivo Ana Paula Dutil, que tiene un fuerte testimonio para dar de su vida. Lo contó un poco en redes el año pasado y hoy lo va a contar acá también con nosotros. Pero antes, ¿querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos cilindres. Ya lo conocés. El rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Se suspendió la función de Susana Jiménez en Uruguay, en Punta del Este. Ahora voy a contar los motivos y quizás mañana tampoco haya función. Ahora les cuento en un ratito. Pero mañana estrena en los cines Big Keeper Sentencia de Muerte, una película cargada de acción. ¿Ideal para disfrutar estas vacaciones? De verano. Big Keeper Sentencia de Muerte, solo en cines. Cuando la seguridad está en peligro, la venganza se convertirá en su único objetivo. I protect the hive. When the system is out of balance, I correct it. Gays or State Up en Big Keeper Sentencia de Muerte, solo en cines. Sentencia de Muerte va a tener el equipo de Marzol el lunes, me parece. Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración. Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor, mirá. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol, 24K, repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas, con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Hay sanción de la producción del jurado para Noelia Marzol. Hablamos después del contestamiento. Del viernes al domingo en disco, 35% de descuento en galletitas dulces y marcas de quesos untables. Y 25% de descuento en hierbas y cereales. Además, cuarto trasero, 1.499 pesos al kilo. Compra también online. Además, aprovecha todos los días nuestros precios convenientes. Por ejemplo, leche larga vida La Serenísima Edge de un litro a solo 720 pesos. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente, como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprasol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprasol para la acidez. Genoprasol para la acidez. Inflamación abdominal, con QG5 se te pasa. Cólicos, con QG5 se te pasa. Gases, con QG5 se te pasa. ¿Con QG5? Sí, con QG5. Su fórmula concidium guayaba alivia desde la primera toma. Por eso con QG5 se te pasa. QG5, para aliviar trastornos gastrointestinales. Hola, campeón del mundo. Bueno, quería recordarte que hace un año somos campeones del mundo. Y por eso a partir del 18 de diciembre el precio de la Quilmes lo pones vos. ¿Por qué? Porque el que es campeón del mundo paga a la Quilmes lo que quiere. Es más, aprovechá y escaneá el QR. No sea vos, pero esto a mí me saca una sonrisa. Dale, escaneá. 3, 2, 1. Elegí el precio en Quilmes.com.ar ¿Sabes por qué hepatalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria. Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con hepatalgina, sentite siempre bien. Y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina, concentrado en prácticos comprimidos. Arrugas. ¿Serum o no serum? Obvio serum. El nuevo serum antiarrugas Teatrical. El primer serum con células madre y ácido hialurónico. Reduce arrugas y líneas de expresión. Y brinda un efecto tensor. Nuevo serum antiarrugas Teatrical. A un super precio. Porque la cuestión es estar y verse bien. Teatrical. El movimiento avanza. Y es imparable. ¡A ti salirse bebé! ¡Para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza, concentradas. Alto rendimiento. Textura para fricción. Frío calor intenso. Sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Rati Salil CBD. En todas las farmacias del país. ¿Te importa ese granito? Nah. Uso jabón acecha de carbón y ya. Con carbón activado, penetra en los poros y absorbe la grasa. Y con la máxima concentración de ácido salicílico, mejora los granitos en el 93% de los casos. Pero si esos granitos ya están zarpados, mejoran del dermatólogo. Purifica tu piel a la velocidad de asepsia. Tu nivel de inglés es muy poquito. O recontra mil poquitos. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La vida te divierte y me excita. ¡Burama! Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol Spasmo. Porque si algo te cayó mal, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Spasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmodio. Es de liberación inmediata y con una forma única, más fácil de tragar. Si te duele la panza, nuevo Tafirol Spasmo. Con Flow, volvé a disfrutar una noche única. Reviví todo el recital de Babasónicos en el campo argentino de polo, en el show más importante de la banda. Un recorrido por toda su carrera y una puesta en escena sorprendente. Reviví Babasónicos, solo en Flow. ¿Cómo desbloquear tu nariz en tres movimientos? Abrí tu botiquín. Agarrá tu Alernix Spray. Realiza una aplicación en cada orificio nasal. Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas. Ahora respira tranquilo con el Alernix Spray. Red Bull te da alas. ¿Por qué elegís Vagovit Solar? Porque no se quedan quietos. Porque el que usaba antes me dejaba toda blanca. Porque me afiaca tomar sol, pero me gusta tener un colorcito. Porque es como una base de maquillaje que me cuida del sol. Porque no me gusta encremarme. Porque es Vagovit. Y vos, ¿qué Vagovit Solar vas a elegir? Un dolor de cintura que termina en lumbagia. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox. Hidratación que va con vos. Me encanta disfrutar de la comida. Y me encanta hepatalgina. Porque me hace sentir bien. 30 a 40 gotas de hepatalgina. Ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis. Y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con hepatalgina, sentite siempre bien. Y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina. Concentrado en prácticos comprimidos. Tuve hongos en las uñas. ¿Viste cuando se te pone gruesa y amarilla? La pintaba para esconderla. Pero no sabía que eso empeoraba la situación. Cuando los síntomas de la unicomicosis aparecen, trátalos con UNESIA. El tratamiento número uno de Argentina contra la unicomicosis. Lo aplicás, la uña va creciendo sana y solo resta ir cortándola. Ahora puedo usar sandalias sin pintar mis uñas. UNESIA. El reparador de uñas número uno. Feria de descuentos y cuotas en Easy. Hasta el 14 de enero disfruta hasta 40% en pisos. Hasta 20% en construcción en seco. Y hasta 20% en herramientas manuales y eléctricas. Además, aprovecha 6 cuotas sin interés. Easy. Un dolor de cabeza que pasa a ser una migraña. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Soy Sofi Jujuy y tengo una infección vaginal. Como vos. Y como vos. Siento ardor, picazón. Le consultó a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan. Lomecan B Crema. Ataca la infección vaginal, calmando el ardor, la picazón y eliminando el hongo que la produce. Y vos, ¿cómo querés sentirte hoy? Lomecan B Crema. Para las chicas que van de frente. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano. Que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas, que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Contractil lo que me trajo fue alivio, calma. Te hace sentir que se desinflan las venas. Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Y este mes, contractil extra pack a un precio extra conveniente. Cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel. Porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. Y no quiero que nada me olvide a parar. ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu Actimel de hoy? Actimel. Y para mis días cargados de actividad, tomo el nuevo Actimel Plus. Con guaraná y frutos rojos. Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol Spasmo. Porque si está por dar un examen, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Spasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmódigo. Es de liberación inmediata y con una forma única, más fácil de tragar. Nuevo Tafirol Spasmo. Cajancrema acompaña a todos los desayunadores. A la que en este momento se está desayunando, que en cinco minutos tiene reunión. Al que se está desayunando, que es su mejor amigo, es un traidor. Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Cajancrema para arrancar el día. Cajancrema, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. Y vos, ¿ya te desayunaste que hay un nuevo Cajancrema reducido en lactosa? Pruebalo. ¿Qué tomamos? Floral y refrescante. Estoy para una 1888. Eso que querés se llama sidra. 1888 Rosé. Elegí lo que te gusta siempre. Donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor. Ahí voy a estar yo para darte vengué y decirte... Epa, quedaste dura como caballo de monumento. Toma. Vengué, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Vengué desinflamante. Imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los... ...imparables. Tostadas con queso clásico de mañana. Dale pelado, apura la mamá. Los pibes se quejan si ya no hay más tostada. Las pibas activan si el queso se acabó. Pasado el más queso, no pide la tostada. Pasado. Queso la Serenísima Clásico. Un clásico de tus mañanas. El verano está en América. Excelente. ¿Quién será el campeón? ¿Cuál será la pareja campeona? Hoy se define el ganador del certamen. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero está mucho en actividad. Bueno, ahí estábamos viendo la coreo de la polémica. Se lo haces otro. Tranquila, Damacio, tranquila, no empiezas a defenderte, que nadie te atacó todavía. ¿Coreo o choreo? ¿Por qué? Esto lo bailaron, ayer salió al aire, todos los jurados felices de la vida, la gente bramando en las redes, porque la verdad fue para, no, 10, para 100.000, porque son perfectos, bailan perfecto. Estuvo linda la puesta de Damacia también, con algunos problemas que no pudieron poner todo lo que querían, según me contó Damacia, pero son cosas que pasan, obstáculos que siempre hay en la pista, para todos, evidentemente. Y nada, puntaje perfecto, ¿no? Sí, bueno. Bueno, no sabemos el secreto de Moria, pero por la devolución, todos de pie, todo, Payano lloraba, Pampita, casi suspende las vacaciones. Totalmente, totalmente, era una emoción contenida que saltó ahí. Toda una cosa maravillosa. Pero, pero, las redes están ahí atentas a todos. Son implacables. Algo muy similar se hizo ya varias veces, con estas mismas dos personas. Ahí yo ya te corro, porque vos no fuiste coach, es la primera vez que sos coach de los chicos. La Corio, ¿quién la decidió? Decime la verdad. La Corio o el truco. La Corio, el truco. La Corio es tuya. Sí, es un trabajo en equipo. O sea. Con las asistentes de Ballroom que también me ayudaron. El truco es de Noelia, lo pidió Noelia, lo pidió Johnny. El truco fue así. Nosotros tuvimos dos días de ensayo. Entonces, nosotros siempre queremos meter un truco que sea piñón, viste, que sea muy efectista. O sea, llamé al chico que nos ayuda en trucos, que se llama Freddy, que nos ayuda siempre a todas las parejas. Y estaban muy cansados los cuerpos para hacer algo más exigente que eso. Y fue, bueno, hagamos este que ya nos sale, busquémosle una vuelta, que fue resolver la cámara de otra manera. Sí. Y un desenlace del truco diferente, para que, si nos llegan a decir... Pensamos, ¿eh? Si nos llegan a pasar... Un rulito distinto. Un rulito distinto. A ver, yo lo tomo, a mí me parece que estuvo espectacular. Autoplagio sería. Es autoplagio. Es usar los recursos que teníamos en... Pero, pero, mientras todo jurado daba la devolución. Alguien, es más, dijo, recuerdo que alguien dijo, este truco no lo vimos nunca, acá en la pista. No sé si fue Pampita, o fue Pachano, no me acuerdo quién fue. No sé si fue con ustedes. ¿No fue con ustedes? No fue el mismo Marcelo. ¿O fue Marcelo? Marcelo, me parece que fue. Marcelo. Entre Pampita y Marcelo. Nunca esto, y empezó a delirar con él. Cuando escucharon esa frasecita, no dijeron, no, sí, sí, ya le hicimos una vez. No, no, no. ¿No te hizo ruido? Nosotros creíamos, ellos me decían que... Son unos caraduras. Porque entendí, Pampita no lo había visto. Entonces dijeron, claro, Pampita le... Ah. No tengo mucha esa información. No, claro, pero le podrías haber dicho a Marcelo. Vos lo viste. Dejaron pasar. Pero... Vos, Marcelo, lo viste y no te acordás. Igual que... Estabas con el Instagram y no lo viste. Los trucos se repiten. Esa es la polémica, porque no termino de entender cuál es el problema de... La polémica. De si yo hubo un recurso. Vamos a ver lo que hizo esta misma pareja sin Damacia, porque el coach era otro, y acá vamos a involucrar a la otra persona, que es la Cata, que fue la que hizo... Sí, Laura, Matinap. Amor, fue la Cata. ¿Quién es Laura? Laura Uffal, chico que... ¿Qué pasó con Laurita Uffal? Damacia le robó el truco a Matinap. No, amor. ¿Ah, te acusó vos? Sí. Es que Uffal odia a los ochoas. Me odia, yo ya sé que me odia. Siempre que puede me tiran... Ahí está, mira, lo justo es justo. Ángel De Vito, campito oficial, moría casar y lo bailó embarazada. ¡Eh, no fue ese video! Ese video fue cuando grabaron post del Bailando, ni siquiera ese es el video. Ahora, ¿cuánto tiempo... Me encanta que te pelees con el monitor. Sí, me encanta. Va a ser la gente en la casa gritando contra el partido. Está enojada. No la tenemos acá, Laurita, lamentablemente. Cuando te metes con mi trabajo ahí, es como... Me encantaría tener a Laura acá para que le grites, pero bueno, no la tenemos. O sea, ¿se equivocó, Laura? El truco no era de Matinap. Ahí ya hay un dato que no es real. Bueno, pero no se equivocó. ¿En qué? Se equivoca en el autor del truco, pero no en los que lo hacen en que era plástico. Y pero yo no se lo copié a nadie. Si es auto... Bueno, pero... No, pará. Vos no se lo copiaste a nadie, pero arreglaste con ellos que se iba a hacer un truco que Y pero eso tiene que ver que ya saben. ¿Te pensás que no hay bailarines que hacen eso? No, no, bueno. No hay mucho que hagan eso. Nadie puede hacer ese truco. En la pista hoy nadie lo puede hacer. No, obvio que no. Lo que está diciendo Laura es como parece que el tan elogiado truco ayer. Era Pampita, de pie. No, era claro. Era como ya había sido hecho. Pero el punto es que no fue por el truco, chicos. Fue un todo. Igual todo. Bueno, no sabés. Pero igual que tiene que ver. Pero no dijera le pongo 10 por el truco. ¿Qué tiene que ver que ya lo hacen? Yo por el truco un poco al 10 les puse. Ay, no, mire. Pero pará. No entiendo la polemia. Pero lo podrían haber dicho. Ahora te la explico. Se tiene que ver que ya lo hayan hecho. Si lo hacen bien, eso es lo que vale. Pero se supone que cuando vienen a la pista, esto ya pasó en otros casos, que vienen con un cuadro que hacen en el teatro, lo traen, lo reforman un poquito y hacen el choreo ahí. No es un truco. No es lo mismo. Se supone... No, no, no. Por qué no haberlo dicho. Se supone que se les paga para crear ese minuto 40. Para abrirse de piernas, por ejemplo. Lo hacen todos. Todos y... Porque yo... Ayer, ¿qué conté yo? Que en la final se habilitan las corios repetidas. Sí. Entonces no están habilitadas antes. Pero... Pero el cuarteto ya hubo también. Pero aparte, yo digo... No puede ser el cuarteto de vuelta. ¿Por qué no dijeron por ahí, bueno, sí, en verdad el truco es divino, pero ya en alguna ocasión hicimos algo parecido. Son las jefas de coach. No cabía decirlo. No, para mí no. Para plantearlo. Estábamos disfrutando de lo que estaba pasando ahí. Nadie pensó así. El homenaje. Porque fue un homenaje. Quiero ver el año 2021 en donde el jurado era otro, salvo Pampita y yo, la academia, en ese Bailando, estuvieron ellos dos. Sí. Es el que ganaron. Es el que agarraron la copita ayer, que la trajeron y hicieron la copita. O sea, contaron todo, menos que el truco lo hacían siempre, todos los días. Le sale espectacular. Vamos a verlo, mira. No teníamos tiempo de ensayo. Bueno, esto es lo que puedo hacer seguro. Ok, bueno, busquémosle una vuelta de rosca porque si no, no... Con barbijos estábamos ahí sufriendo con los barbijos todavía. 2021. Hermosa esa coreografía también. Hermosa. Es una grosa, obvio. ¿Puede ser que en este, por ejemplo, en este truco que dicen que es el mismo, en la coreografía anterior de otro baile, de otro momento, me parece que no se agarra para nada, que ella se queda con los brazos en la cintura y va para atrás directamente? Como que se queda quieta y hace un lapito. Y en este, en el tuyo, no, ¿no? Lo que pasa acá, nosotros lo hicimos, el jurado lo veía a espaldas, entonces el jurado la veía caerse a ella. No, pero las manos me parece que hace otra cosa en el tuyo de acá. Pero igual no te preocupes porque lo hicieron una tercera vez porque hay otro video. Vamos a seguir apareciendo 10 videos distintos de lo mismo. Miren, miren, el tercero. Vamos con el tercero. Es el truco de ellos. Por fin alguien que baila como los dioses. Mirá. Acá está embarazada y el médico le dijo, lo puedes hacer solo una vez. Claro, qué bueno que no repitió el embarazo, entonces, para este año. ¿Para qué lo hizo esto? Esto es un video que ellos quisieron grabarse. Te recuerdo. Claro, para tenerlo. Y ellos son muy grosos, o sea, las cosas que hacen ellos... No está en discusión eso. No, claro, eso no es lo que se discute. Me parece que se conocen sus cuerpos. Pero no es lo que se discute, es haber blanqueado la situación. Es decir, es un truco que ellos siempre hacen. No se engañaron, me han jurado. Está muy bien. Pero que lo blanqueen. ¿Para qué lo ponen? No, engaño es una palabra que no. Le hicieron llorar a Pachana. Claro. ¿Y lloraste vos? Me impresiona. Pampita se paró. Se paró. No se para nunca. Ella lloró. Salvo para irse, vos lloraste. No, es muy grosa. Es chanta. No, vamos a decir que por un truco... Damasia. ¿Qué? No sé qué. Te pusiste a llorar. Porque me emocioné, te juro. Me emocioné. Me gustó lo que lo... Te emocionaste porque no se habían dado cuenta nadie. Pasó de largo y dijiste, bueno, o sea, vamos. ¿Cómo se fue? ¿Y embarazada? ¿Cómo era Pepa Chorra? ¿Qué? Es maravillosa. Me molesta mucho. Es como baila embarazada. No, no, no. No es nuestro trabajo. No, no, no estoy ninguneando el trabajo. Estoy diciendo. Los tres son excelentes, maravillosos, hipertalentosos. Uno de los mejores equipos de este año de vuelta. Noelia lo fue ese año. Miren. Ahí quiero ver. Nadie evalúa la diferencia. A ver. El de ese es más difícil. Primero giramos. Tuki. Ahí está. Y ahora se enrosque. La base. Le cambiaste el final. Le cambiaste el final. Y un giro en el medio. Mirá, ahí gira. Sí, ahí le cambiaste que va para abajo. Con girado se agarra. Ella con la derecha. Con la izquierda. Con la derecha. Cuando baja. Ay, no llego a ver todo tan rápido. Igual. Igual. Después sentate y mirá la cámara lenta. No se tiene que cotear porque viene Flor Viña. ¿Te imaginas haciéndolo? No. ¿Qué? ¿Qué decís, Damacia? No se nos están queriendo como boicotear porque viene Flor de Jurado. No entiendo cuál es la movida. Flor de Jurado. Es un lindo título. Flor de Jurado. Para una obra de Villa Carlos Paz. Sí, sí, sí. No, igual es un clásico. Siempre buscan los plagios. O sea, es un clásico. Ay, ¿por qué no le buscan los plagios a otras parejas? Porque las vamos a encontrar. Las estamos buscando. Siempre se quejan de eso. El puntaje perfecto es hoy. Este estamos evaluando, no el tigri. Siempre se quejó. Bueno, esperá. Para un mejor suerte. ¿Quién se quejó? Y la del... Laura Uffal. Además de Laura Uffal. ¿Te quejaste? Me paro, me paro. Laura Uffal que se lo tiró público. La producción. La producción. Me parece un montón que la producción haga algo con él. La producción recibió hoy mensajes. No, no. Y está evaluando los videos. Y vamos a ver. ¿Qué? Hoy está grabado. Bueno, olvide la producción que mañana voy a mandar videos. Se está escuchando. Jueves, viernes, está grabado. El lunes volvemos todos en vivo. La producción va a decir de acá al lunes si hay sanción o no. Si yo fuera participante me quejaría. Bueno, a los participantes. Que seguro que nos están mirando. Que tiemblen porque tenemos mucha... Los participantes pueden usar estos también para votar en la próxima rueda. Estoy dando leña al fuego, ¿eh? El jurado puede poner... Que no somos amigos en estas cosas. ...determinado puntaje si no le gustó verse engañado por estos plagios. Autos plagios, como quieras. O sea, vos decís que capaz le pueden poner más nota a otra pareja o bajarles a ellos cuando vuelvan a bailar. No, que lo voten los compañeros. Es una buena idea. La segunda me gusta. No entiendo el final por qué muestran la copa esa. Porque ya fueron campeón. Porque ganaron el bailando. Sí, pero... Estar en un baile de salón. Es un baile de salón que se escuchó. Encima no se entendió. Sí, no, se entendió. No seas malo, pero ella no lo vio. No lo vio. No lo vio. No lo entendí. Yo estoy mal de la muela. Bueno, no lo vio. Pero si mirás con los ojos, ¿qué tiene que ver la muela? Pero me dolía mucho la boca. No tenías que masticarte a yo ni lasarte. Tenés que... Ah, estás drogada, bueno. No faltaba. Agarramos audio de Marcelo. Ganaron la competencia de salón y esa es la copa. Ah, no es la copa, es la copa de otra cosa. ¿Habéis llevado una copita de cotillón comprada en el on? Una, dos. Ay, Eva, vamos a usar la copa del bailando porque es un gag también. Hay descargos ya, además de Damasia que está enfurecida con Laura Uffal, de Noelia Marzol que lo acaba de publicar, pero antes llegaron los sándwiches estadio. Ahora podés elegir en el kiosco, en el súper o en la estación de servicio comete Damasia un verdadero sándwich de calidad que son los estadios que son los más ricos. Fabricados con las mejores materias primas. ¿Probaste los de salame y queso? Te van a encantar. La mayor variedad en comidas rápidas y menúes congelados envasados al vacío para mantener el mejor sabor. Si querés distribuir estadio, contactanos y sumate a la red de distribuidores en todo el país. Estadio, siempre te damos más. Estás cansado de alquilar viviendas roca, tu casa propia en 60 días viviendas roca, cuotas fijas en pesos viviendas roca. Sí, cuotas fijas en pesos inamovibles, pagás el mismo valor de cuota desde la primera a la última. No dejes pasar la oportunidad viviendas roca, más de medio siglo construyendo casas. Zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 12 a 12 años con Farmacapilla. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Los amigos de Big Life siguen innovando y no nos paran de sorprender. En este caso nos trajeron los Life Cup. Es un producto nuevo, el cual cumple tres funciones. En un mismo producto podés usarlo para tomar mate utilizando el hueco de la tapa para que no se lave. Y también podés tomar mate en la cama o en el auto sin correr el riesgo de que se caiga la yerba. Además, podemos beber bebidas frías y calientes porque mantienen la temperatura. Los productos de Big Life los podés encontrar en todos los bazares del país, Uruguay y Paraguay. Entrá a biglife.com. Big Life te recuerda a tu casa. Te acompaña en un cuaderno o en un mate en la plaza. Big Life, Big Life en tu día, gran vida. Big Life. Aprovechan Simons el especial verano con tarjeta Visa con descuentos acumulados del 50 más 10% en 12 cuotas sin interés. En Simons no solo fabrican colchones para dormir mejor, los hacen para descansar en primera clase. Disfruta esta promo en simons.com.ar y en todos los locales del país. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beautyrest de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simons, descansa en primera clase. Ahora seguimos con el autoplagio, autochorreo, como quieran decirlo. Bueno, anunció Laura Uffal y varios nos vamos sumando. Pero, 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 les quería contar lo de Susana Jiménez. Hablé recién con Gustavo Yankelevich. Susana está muy engripada, por eso finalmente suspendieron la función de hoy en Uruguay y pueden seguir suspendiendo según cómo avance la gripe, el refrío, cómo se despierte mañana, Susana, básicamente. Porque la gripe un día estás bien, más o menos, y al otro día estás liquidado en la cama. Estás peor que el primero. Claro, es una obra muy exigente para Susana, porque está todo el tiempo en escena. Susana, mucha letra, entra, sale, cambio de vestuario con aire acondicionado, no puede tampoco arriesgarse mucho a enfermarse más. Así que, bueno, reprogramarán las funciones para todos los que tienen entrada, porque está vendidísimo. Es imposible casi conseguir entradas. Y un salón bastante grande, es un centro de convenciones, en realidad, que tiene el Enjoy, que lo adaptaron para hacer esta función. Así que le mandamos un beso grande a Susana. Volvemos al autoplagio, porque hay descargo de Noelia Marzol, que lo acaba de publicar hace 16 minutos. ¿Está viendo? Obviamente. ¿Está enojada? Nos molesta como que nos hundan o nos quieran tirar a nosotros tierra cuando en realidad nos recontraesforzamos, y eso no minimiza que nosotros igual nos esforcemos un montón. Y es como, dale, loco, cada uno que se concentre en lo suyo y se esfuerce para hacer su mejor versión. Sí, pero los periodistas y los jurados tienen que concentrar en esto. Después a los participantes, si les gustan. Un montón lo hicieron durante todo el programa. Y bueno, entonces decinos, traenos alguna demostración. Bueno, por eso es lo que estoy diciendo. Si vamos a tener esa es la vara del autoplagio, o peor, plagio de otras coreos, ok, listo. Buenísimo. Ojalá que sea igual para todos. ¿Vos pedís justicia? Pero digo, ¿cuántas parejas como ellos ya hicieron pareja en Otros Bailando? A veces pasa. ¿Es lo que digo? O sea, no hay posibilidad. Es muy buen punto. No tienes que ser jurados. Nosotros estamos. Con esto nadie es como productora del programa, porque es una pareja repetida. Claro, repite. No, es un tema de la producción. La producción ya sabe que ellos son juntos. No, sí, lo aceptó, sí, eso es verdad. Aparte, perdón, los últimos campeones siempre vuelven a bailar. No, no, pero pará, Noelia entró como parche porque se fue a Florvinia y renunció. Y Noelia Pompa no bailaba con Puikín, bailaba con otro bailarín. De hecho, Noelia Marzol estaba bastante caliente que no la llamaron para volver. Y le hubiese gustado, me parece. Y le hubiese gustado estar desde el principio. Desde el principio como, bueno, pero digo, es... Ahora, ¿por qué ustedes están absolutamente seguros de quién es? Porque digo, el posteo de Noe está como atacando. Dicen, no hay que hundir a otro, no hay que poner... Vamos a leerlo porque es conmovedor. El posteo dice, gracias, negro, lo vengo, por esta secuencia. Para ser mejor, no hay que hundir a otro, no hay que poner excusas y no hay que desacreditar, banalizar o minoridad. Bueno, minoridad, le salió el corrector, sí. El trabajo ajeno. Hay que ponerle más huevo a lo que uno hace. La única manera de mejorar es competir contra uno mismo. Ese es el lema de nuestro equipo. ¿Ese tienen el lema? Sí, ese es el lema. ¿Lo tienen tatuado en una remera? Sí, el nombre del chat es ese. La única manera de mejorar es competir contra uno. ¿Así de largo se llama? Sí, sí, es largo. Seguimos trabajando para superarnos cada gala. Gracias por los mensajes tan hermosos. Cada uno nos llena de energía y nos alegra inmensamente. Amamos lo que hacemos y lo realizamos con mucha pasión. Y odiamos a Laura Uffal. Posdata, posdata. Bueno, vamos a ver qué ocurre con esto porque más allá de todos los chistes, yo creo que algunos participantes lo... Ya a Noelia la tienen acá porque dicen, como Tulio Acosta, llegaron al final. Nosotros, lo escuché a Salwe en el streaming decir, nosotros nos estamos rompiendo el loma y esta viene en fresquita. Es hermoso ver tanto también. Salwe dijo, me mato, me mato si gana Noelia Marzol. Sí, es hermoso ver tanto también. Y muchos dijeron, ojalá que gane Noelia Marzol. Pero es la mejor de todos. Sí, pero no, así se mata Salwe. Lo que te plantean es que empezó hace poco esta fresca. Claro, ese es el problema. Contra los otros que empezaron a tener... Pero es la mejor de todos. Pero ¿quién ganó, a ver, habiendo empezado después? Es espectacular. Yo pregunto, ¿eh? Chicos, ella reemplazó. No, no, no hay antecedente. No hay antecedente. No, no, pero... Claro, claro. Pero no hay antecedente. Ella entró y reemplazó, chiquis. Ese es el único antecedente. ¿Cuál? Ella entró y reemplazó a Ángela Leiva. Leiva y ganó el bailando. Bueno, entonces dos veces va a pasar lo mismo. Y sí. Vos sí, perdón. El talento habla por sí solo y la gente los ama. Bueno, después la gente vota. Sí, claro. En definitiva, no se asusten. Vota la gente. No se come cualquiera porque por redes nos recontravancan diciéndolo del plagio. ¿Pero vos te crees, por ejemplo, que los fans de Coqui o los fans de otros no lo van a notar y no van a decir y no van a pedir una justicia en particular? Por favor. Que está bien. Que vengan a decirme si hubo plagio ellos. Pero está bien que suceda. No podés comparar a Coqui. Pero no es comparar. No me constarás. Yo te juro que de acá me voy y me voy a sentar en... Ahora va a estar 24 horas mirando todos los plagios. ¡Claro! Es lo que hiciste. Pero parla. ¿Qué te llamas? Igual ponés plagio y listo. Te salto. ¿Pero qué se premia en un concurso? ¿Que fueron a ensayar 140.000 veces por mes o que bailan bien? Lo que haces en la pista... Claro. Bueno, ganó la Moli Moli. No, pero también valoran la Moli Moli. Bueno, pero es la verdad. Ganó Ileana Calaburó cantando. Siempre ponen esos dos ejemplos. Pero eso no. No, pero pará. También ponía el recuerdo. En el medio del concurso es la sensación de la semana. Por ejemplo, en este último teléfono ganó Charlotte, porque la gente la quiere. ¡Claro! Y ganó Coqui segunda. O sea, no es que tampoco le ganaba a Charlotte. Es el que mejor va. Si Charlotte estaba ahí parada, Coqui estaba en la casa. ¡Claro! Pero en la final, particularmente, votan la pareja que le gusta, el carisma, el baile, el truco. Tendría que haber un aparato que en el momento que la gente esté votando... El aparato está lleno. No, que den 3, 4 minutos para que la votación y que uno pueda ver la votación en vivo, los números, como es la teletón, que los números te van pasando... Y también van a decir, está arreglado. Tunealos. Debería existir un bar de las Corios y chequear antes de que salga del bar. Ya tuvimos bar y no funcionó. Están las jefas de coach. ¡Dama, perdón! Claro, ¿qué hacen? Las jefas de coach ya vieron esto... No sé, cuando yo bailé... Ellas sí ya habían estado cuando estuvieron... Sí. No, vos no. Pero ellas sí ya habían estado y pueden decir, che, te van a matar por repetir el truco. Cuando yo bailé, las jefas de... Bueno, por eso digo, te pueden... Podrían haber dicho, pero no vas a poner un bar, si no, eso es re largo. Cuando yo bailé, las jefas de coach iban a ver todas las coreografías antes de que salieran al aire. Chequeaban todas las coreografías, eran 3. Lolo, Euge y había otra chica más que no recuerdo su nombre. Las jefas de coach y era Cintia... Me parece que era Cintia la que lo chequeaba. ¿Y Cintia qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Y por qué? No sé. ¿Cintia? ¿La volaron? No, no sé, no sé. Pero perdón, pregunto, dama. ¿No miran las jefas de coach, las coreografías? No, no miran. No, están maquillándose todo el día. No, 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 no. Son las primeras que llegan a maquillaje apeinado, están tuneándose de temprano. No, vienen las chicas de Showmatch, después se maquillan ellas y después nosotros. Sí, porque es nuevo eso de que se produzcan tanto. ¿Viste que antes se estaban ahí como al costadito? ¿De jogging? Sí. No, aparte... Bueno, pero chicos, son funcionales al show. Bueno, pero que miren estas cosas también. ¿Para qué están? No sé, antes las coreografías iban y las miraban mientras vos las ibas haciendo y te corregían cosas. Ah, vos las tuviste, claro. Sí, participaban. A mí me corrigieron, chivas. Pero, por ejemplo, ustedes dos que participaron, ¿te dicen? No, bueno, esto ya se hizo, hay que cambiarlo. Sí, te corrigían cosas. A mí una vez me cambiaron algo en el momento, cuando ensayás, que estás a punto de que empieza el programa, que bueno, fui la última que ensayó en ese momento, creo que era Salsa. Y en el momento, creo que fue Lolo que dijo, no, este paso es que vos te querés matar. Para desestabilizarte te lo hizo. Estás a punto de salir en vivo y te dicen, hay que cortar, cortar, cortar. Para que salgas loca a la pista. Me acuerdo que vino ella y el bala. Y yo digo, ¿eh? ¿El bala que tenía que ver? No sé, pero también vino a opinar. No, 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 esto hay que cortarlo. La tenían con vos, Marito. Hay una mano negra, hay una mano negra con Marito. Hay una mano negra ahí en ese programa con vos. Y no estaba Milet. Hay algo que pasa en ese programa con Marito Sabal y que a mí no me gusta. Sí, soltá, soltá, te dicen por las redes. Pero vos viste, soltá, pero ¿quién agarró qué? Dejese el joder. A ver, algo agarraste. Digo, chicas, uno me tiene derecho a hablar en su momento hace 20 millones de años. Bueno, pero lo agarraste, mamu. Pero era otra cosa. Bueno, bueno. Pero agarraste. Estaba menos usado, claro. Hace muchos años, claro. Entonces, déjese el joder, porque yo no me agarro de nada. Si volvemos a otros años, bueno, es otra cosa. Ya, ya, ya. En esta actualidad, no estoy agradecida. No estoy agarrada de nada, chicas. Déjense de joder con que soltá, 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 si no tengo ganas de agarrar nada. No te digo que sueltes vos. Yo te digo que, bueno, evidentemente hay una mano negra, porque siempre te pasaron cosas. Pero a quién no le pasaron cosas. Mirá cómo está Damasia. Está petificada. No, Damasia. Pobrecita, está pasando su... Laura Uffal la arruinó el día, Damasia. Yo me armamento. Pero Laura Uffal no es el programa, así que, por favor, que no te arruiné el programa. Bueno, Laura es periodista. Ah, está en el debate del bailando. Está, no, no, se renunció. ¿Está en el debate? No, traicionó al bailando y se fue a Gran Hermano. Y me hace mucho ruido. Me hace mucho ruido. ¿Y entonces por qué opina del bailando? Que esté acá hablando del bailando y a la noche hablando de Gran Hermano. Bueno, Laura puede hablar de todo. Sí, pero me hace río. En intrusos habla del bailando y a la noche... Yo opino también. Habla de todo. Hablamos de Gran Hermano. Hablando de Gran Hermano no paran de decir LAM todo el tiempo. Ahora Cata de vuelta. Ayer estaban hablando de Janina. En cualquier momento les calza un abrazo a los participantes. No le habían pedido que hablas de Marixa. O sea, que viste que ya les pidieron. ¿De mí hablaron? Ya les prohibieron, les prohibieron el confesionario que hablen de LAM. Insisten, insisten, insisten. Dijeron que tenés que esperar afuera y ponerte un abrigo porque hay que esperar para que sea jurado. La verdad que una mala onda tremenda. ¿Qué? Ah, Laura dijo eso de Marixa. ¿Cómo dijo? No la escuché. Yo creo que, bueno, Marixa se tenía que correr afuera como que estaba en el banco de suplentes y que se tenía que abrigar porque hacía frío. Con el calor que hace, qué frío. Claro. Se había quedado afuera. Es una metáfora. Se había quedado afuera. Ah, una metáfora. Con la forma de decir. Ay, Dios mío, cómo tiemblo con esos comentarios. Ahora me encantan porque en televisión somos todos iguales. Frente a la cámara dicen una cosa. Cuando vino acá, por poco, que era... Fanática. Única yo, sí. Laura, ¿dice un homenaje? ¿Y vimos que hubo juntos hablando con vos ahí, con ella, en el asiento? Y bueno, nos todos hacemos lo mismo. Le dije, pero Marisa tiene que ser revelación, Marisa esto, Marisa lo otro, Marisa lo otro y después lo otro. Qué falsa que se osufa. Ay, pero por favor, ¿cuánta falsedad? Dios mío, por algo me alejé tantos años y ahora me volviste a hacer recordar las falsedades también. Ahora es tu culpa. Estoy preocupada. Es que hay cosas que no cambian. Estoy preocupada, redolida. Hay cosas que no cambian. Bueno, ayer hablamos con Lourdes de todo el episodio... Bueno, son dos temas. Uno, el de Noelia Marzol. Yo creo que los participantes lo van a usar en la votación. Sí, claro que sí. Más allá del jurado y más allá de la producción. Otro tema va a ser el de Salwe, que usó en votaciones anteriores que Coqui se peleó con un cámara y él después terminó peleado con las de Vestuario. Ayer vimos el cruce que fue tremendo, pero en las grabaciones se cruzaron, después de todo esto, Salwe y Lourdes, que fue la que tiró el tema a la pista. Miren lo que pasó. Están matando a Vestuario. Un invento de Lourdes. De Lourdes. Sí, no sé ni con qué lo armó. De Vestuario fue una pavada, fue hace tres semanas encima. ¿Me seguís un segundo? Lourdes, dice que inventaste todo lo de Vestuario acá. No, no inventé. Bueno, tiene un mal informante. Bueno, los protagonistas son mal informantes. No sé, qué sé yo, yo le creo. Le creo porque los vi angustiados. ¿Enojados por los modos de Martín? Sí. Vos imaginas que todo un país se rige así. Le creo a cualquier persona y digo lo que sea al aire. Se complica el país. Le creemos a cada presidente. No, yo lo que odio es que laburo acá hace siete años. La gente que me contrata sabe quién soy. Te imaginás que el productor ejecutivo no va a llamar a una persona siete años seguidos porque maltrata a alguien. Te aviso que por ahora ser ejecutivo es el marido de Lourdes, el Chato Prada. No, no hablo de maltrato. Malos tratos. Malos tratos. Que no es lo mismo que maltrato. Bueno, es casi lo mismo. Maltrato es... Que venís con aires muy de divo, que les pedís las cosas de mala manera. Mirá que te respondo. Si hay alguien acá que no pidió un carajo un vestuario, fui yo. Que creo que lo único que... Me traje casi todo de mi casa por un tema de comodidad y para no molestar y para que más que nada si hay que hacer de vestuario se focalice en Nenu y nada más. Yo te juro que creo que habré pedido un pantalón en todo el año. Lul, me parece que vos hablaste con las chicas de ahí y un poco te manifestaban eso. Yo no voy a decir con quién hablé porque las chicas son lo más y no... La verdad... Pero vos lo que tenés es como muy confirmado, digamos, de lo que se sintió ahí. Sí. Tremendo. Sí. Porque es fuerte que te digan lo del maltrato. Y todos. ¿Todos? Sí, todos. Para mí hay todo un país que apoya lo que dice Lourdes. Yo creo que en cualquier momento por ahí se animan a hablar. Yo creo que sí, sí. Que hablen. Igual te aviso que este episodio pasó hace tres semanas, supuestamente. Que fue un comentario que yo hice en privado a Nenu. Y después se lo contaron a Lourdes y Lourdes aprovechó que no tenía contenido para esta sentencia y dijo, bueno, voy con esta. Pero igual la respeto, la quiero. Me gusta más Noelia Marzol, pero la quiero. ¿Algo entre ustedes? ¿Por ahí? Yo me tengo que ir porque no desayuné y no tengo privilegios. Me tengo que ir. Perdón. Bueno, cuando se produjo este cruce en maquillaje, Salwe no sabía que estaban grabadas las vestuadistas. Más allá del cruce que vimos ayer, nosotros tenemos otras notas que le hicimos sin Salwe, en donde las chicas cuentan lo que pasó. Y es lo mismo que vieron ayer, pero los cruzamos. Salwe lo que dice que pasó, o sea, ayer me volvió a escribir como explicándome supuestamente la situación, fue que él le dijo a Nenu algo de esta pelotuda, la palabra fue esa, y lo escuchó una de las chicas de vestuario. Ahora, lo que yo digo, si vos vas a un lugar, yo entro acá y, no sé, le digo pelotuda a la Masia, y lo escuchan todos, si seis personas están diciendo, no, sí, lo dijiste, estuvo mal, no sentimos mal, listo, ya está, pedí disculpas y a otro tema, me equivoqué, chicas, no me di cuenta, estaba nervioso, estaba estresado. Aún en la versión de él, igual tampoco está bueno decirlo. Lo que me dice Martín es que no se lo dijo directamente a la vestuarista, sino que hablando en confianza con Nenu, Al lado de esa vestuarista, Exactamente, como esta pelotuda. Pero es lo mismo su vida, cabrón. Es lo mismo. Pero pará, después María Vilariña, que es la jefa de vestuario, también le dije, fueron varios episodios, no uno. No fue uno. Y mirá que María no es jodida, ¿eh? Si yo te hice sentir mal, aunque no fue mi intención, te pido disculpas, no sigo con mi teoría y tipo, no me muevo de ahí. Entonces, si tenés siete que te están diciendo, no, bueno, sí, me equivoqué. Pensá, me equivoqué. Yo nunca la escuché a María en una nota. Jamás. No. Jamás. No. Mirá que la hemos ido a buscar. Mil veces. Nunca jamás. Con la bomba tucumana, ¿te acordás los quilombos que había de vestuario? Nunca jamás. Pero no estaba María, me parece que... No, no, no. Pero digo, vestuario siempre es un área de conflicto. Sí, totalmente. Porque ese año, la bomba quería... Ay, no te acordás. ¿Te acordás lo que quería? La bomba veía que Flor Torrente tenía mejor vestuario. Y a mí me ponen siempre de marrón. Y ellos odiaban el marrón y le tiraban marrón. Y la otra estaba con un vestido rosa con flores. Pero bueno, por ahí no le iba. Y a parte lloró y todo la bomba. Sí, dijo que le ponían tela de dos. Pero siempre es conflicto vestuario. Sí, y aparte el vestuario lo elige... O sea, por lo general, los coaches... Bueno, me parece que la única época donde no fue conflicto vestuario fue cuando estaba... Vos no la querés. José Luis Ferrando. José Luis Ferrando. Ferrando, no, no, no. Y Lana. Yo aprecio y valoro... No, con Lana se agarraron también. Con Lana se agarraron un montón de veces. Lana tiene más carácter que María. María es más copada. O sea, en el sentido que no se va a pelear. No, Lana te faja. Lana era bravísima. Pero María nunca la había... Por lo menos, no sé, un montón de veces hablé fuera de aire. Pero sentarse en una nota ayer, como lo enfrentó a Martín, y decir, no, bueno, esto... No, me parece que Martín se equivoca porque dice, bueno, Lourdes no tenía contenido para votar y... No creo. Martín está re agrandado. ¿Sí? ¿Lo ves agarrado? Sí, totalmente. Está subido un caballo. ¿Y por qué se podría agrandar? ¿Qué motivo tendría? Habla como, ¿viste? Ay, pelotudo. Pero ¿de qué se va a agrandar? Yo siempre hablo así, ¿eh? Sí, él siempre fue así. Siempre tuvo esa onda. Siempre fue así. Para mí Posta lo están dando todo con Nenu. Los veo re entusiasmados. Me parece que tienen hambre los dos de ganar. Pero bueno, no. Me parece que en esta situación se equivocó. Igual él dice, anda a preguntarle a todos los de acá que yo... No, qué verdad es que es querido. Pero espera, espera. Anda a preguntarle a todos acá que se tienen los trabajos. Bueno, pero si igual te confundiste esa vez. Lo que pasa es que... Está bien, pero la palabra maltratadora es fea también. Pero no vayas a decir, anda a preguntarle a todos. Él le está tratando de remontar todo lo feo que hizo en el hotel. Yo creo que el jurado quiere limpiarse del hotel. Bueno, fuimos a buscar a Locho, porque nosotros somos buenos también para preguntarle eso. Porque la excusa de Salwe cuando salió del hotel era, estaba todo editado. Como hicieron varios, ¿no? Con los realities grabados. Me pusieron en el rol del villano. Me acuerdo que Marengo también lo decía en Masterchef. Sí, claro. Bueno, todos en el grabado. Acá es en vivo, al bailando, y pasan las cosas como pasan. Bueno, Locho sigue sin fumárselo a Salwe, escucho. Hay algo así que pasó ayer fuerte en el bailando. Me tocó a mí cubrirlo en un momento cuando estaba Martín. Sí, lo vi. Lo viste, lo vi, lo viste. ¿Te remitió algo? No, me sorprendió porque cuando yo fui a bailar la salsa para tres, las chicas del vestuario realmente son divinas. Y creo que no sé si lo sabe la gente. Yo no lo sabía tampoco. Ellas hacen la ropa. Claro, claro. No es que agarran una camisa y le ponen dos brillos. Ellas hacen la camisa. Me imagino que ahora que están todos laburando mucho más, ellas deben estar laburando mucho. Y deben estar todos muy, ¿viste? Muy saturados. También Martín debe estar saturado. ¿Cómo lo viste a tu amigo Martín ahí en ese momento? No, no estuvo bien, pero... Que lloró la chica, ¿viste? Me puso un poco mal, ¿viste? Como que me dio cosa. Después, me parece que es normal. Todos en algún momento nos equivocamos y yo también le he faltado el respeto a las personas, ¿viste? Me parece que es algo que pasa. El detalle está en... Si lo hiciste, ¿viste? Al toque, ché, loco. Por ahí yo considero que no te falté el respeto, pero si vos así lo sentiste, quiero pedir disculpas. Hablemoslo, ¿viste? Parar un poco. Y él en su defensa se puso un poco soberbio, ¿viste? Como que no se supo defender bien, cuando en realidad tendría que haber dicho, uy, haya lo que haya pasado, si sentiste que te falta el respeto, te pido disculpas. Y eso, ¿viste? Creo que tendría que haber frenado la pelota ahí y la alimentó un poco. Te remitió un poco a... Viste que a veces... Siempre cada vez que se le cae a Martínez, ché, no, pero estaba fuera de contexto y demás. Y ahora pasa en otro reality un cruz así con gente... Antes estaba editado y ahora no está editado, pero pasa lo mismo. Más allá de eso, igual creo que él juega también en el reality y él juega eso y está bien, es un reality. Hay algunos que juegan y otros con él, a él le gusta jugar y es muy bueno para jugar aparte. Pero bueno, hasta dónde es el límite, creo que ese es un límite. Y creo que ese es un límite. Ese es un límite. Ese es un límite. O sea, pues si cae... El llanto de una persona para mí es el límite. ¿Viste? ¿Qué te digo? No estoy diciendo que él por ahí hizo algo malo. Por ahí no hizo nada malo. Por ahí hasta fue una mala comunicación entre ellos. Pero el llanto de una persona es el límite en donde decís, pará, no importa lo que yo piense. Si vos sentís que te falté respeto, te pido disculpas. Cortemos acá. ¿Viste? Ese es el límite para mí. Bueno, ahí estaba Locho, que bueno, fueron un poco enemigos en el Hotel de los Famosos. Y ahí insiste en lo mismo. Marcelo Locho estuvo trabajando con Tinelli en el Canta conmigo. Ahí entra el Océano Jurado, el Puma, Cristian Castro, todo ese loco Coti. ¿Por qué lo limpiaron? ¿Por qué no lo llamaron este año como participante? Yo creo que debe haber llegado a algún lugar una frase que él dijo medio como... Que no quedó bien. Despectiva. ¿Contra el programa? ¿Contra Marcelo? Como que el Hotel de los Famosos llegaba para levantar la medición que se había arrastrado por el piso con el Canta conmigo ahora. ¿Eso dijo? Y lo dijo en un lugar medio como que alguien lo puede haber filtrado. Alguien lo escuchó y lo llevó. No diste ningún nombre. No lo voy a dar. No puedo decir no voy a dar más. No, porque después dicen que es algo esperante. Por eso digo, muchas veces hay que tener cuidado donde uno habla y dice las cosas. Porque viste que las paredes se escuchan, ¿no? No, y también todos hablan de rating muy fácilmente. Sí, para mí no es eso. Para mí no hay que subirse. No sucedió tampoco porque la segunda edición del... Estás en la lista negra. ¡Ay! No funcionó. Por un rato igual porque después las listas negras del Bailando se levantan rápido. Claro, el Hotel de los Famosos en esa segunda edición no funcionó. No, y él era host digital del Hotel de los Famosos. No había nadie. Claro, porque había muchos, cuando empezó este Bailando, había muchos que eran... No desconocidos, recontra desconocidos. Perfectamente podría haber entrado el 8. Yo, a mí me llamó mucho la atención porque durante el transcurso del Canta Conmigo Ahora, Marcelo lo trataba muy bien y le daba características de figura. Y una participación hasta que, de pronto, yo creí que iba a estar en el Bailando. Yo pensé que iba a ser otra frase que dijo él, que a mí también me llamó mucho la atención, que fue, yo soy un artista. ¿Qué? Eso dijo. Yo soy un artista, dijo. ¿Cuándo? Cuando estaba en el Canta Conmigo Ahora, yo me acuerdo. De algunas cosas no me acuerdo, pero de esas me acuerdo. Yo me acuerdo de esa frase. Es una memoria random. Sí. Que me parece que no era el lugar ni el modo de expresarse habiendo tanta gente que... Bueno, pero eso... Ah, ¿vos lo escuchaste eso? Claro. Ah. Ah, vos estabas, vos lo escuchaste. No, pero vos no entendí. Pero ¿cómo no me avisaste? Vos lo filtraste. Yo no lo filtré. No, no lo filtré. No, no lo filtré. Fuiste vos, buchona de la producción, diríamos bien. No, jamás, yo lo escuché. Ah, listo. Pero yo puedo imaginar quién puede haber sido que lo filtró. Obvio, bueno. Ah, de los que estaban ahí. Sí. ¿Eran muchos? Igual. Y éramos cuatro o cinco. Cuatro o cinco. ¿Quién lo filtró lo de menos, chicos? ¿Quién sos? Me acordé de otra situación del ocho. Ay, contá, contá. ¿Qué? Acá pasamos de hacer mierda a... De Norea Marzol, a Salwe, al ocho... Pero me molesta, me molesta la gente. A ver, entiendes, somos todos laburantes los que trabajamos. Totalmente. Si hoy estás en un lugar, mañana estás en otro, ¿viste? Es como que se confunden, se marean muy rápido. Cuando él estaba en el programa de Pamela... Ah, sí. Que también lo limpiaron, sí. Bueno, un día... Ah, que no quiso ir al móvil. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Acá en este desayuno? ¿Acá en este desayuno? Sí, sí, sí. Él estaba muy enojado porque no lo pusieron en la promo y dijo, los mano a mano los voy a hacer yo con Pamela. Como que, está bien, hay que ver qué le dijeron los productores. A veces los productores mienten. Pero uno tiene que saber ubicarse en la Pamela. ¿Pero qué productor le va a decir vas a hacer un mano a mano con Pamela? Dijo que iba a conducir él con Pamela. No, 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 no. ¿Me lo va a negar? Ningún productor en el mundo le puede haber dicho eso. Me lo va a negar, pero él estaba indignado que no estaba en la promo porque si yo lo voy a conducir con Pamela... Yo creo que es un co-conductor en desayuno hace 200 siglos, desde Diego Pérez. En los mano a mano los voy a hacer yo con Pamela en el sillón. O sea, no sé, por ahí le prometieron otras cosas. Yo creo en eso porque él muy rápido se agrandó. Él como que muy rápido dijo, chao, listo, soy figura. Sí, pero desde el principio fue figura él. No, también fue figura rápido, o sea, la pegó rapidísimo. No digo que sea figura, él se sintió figura. Eso es lo que estoy diciendo. Desde el principio, desde cuando se ha salido, desde el hotel. Pero ahí, Marcia, lo que voy, por eso digo, todos somos laburantes en tele, hoy estás acá, mañana estás allá. Y después pasó lo que dice Ángel, que en el programa le dijeron, che, ¿podés salir a hacer unas notas o no sé qué? Y sí, me dio como que él hizo una, dos y después dijo, no, yo no estoy para hacer notas. A mí me llamó mucho la atención su no presencia en el bailando. Te lo digo sinceramente. Yo creí que era una... ¿A ver? No, pero si dijo eso. Y la salsa con bilet. Pero si dijo eso que está contando. Bueno, por eso, pero yo no sé quién lo habrá filtrado. Acá me están hablando las chicas de vestuario. Sí. Vuelvo a Salgue, un cachito más, porque están mirando. Obviamente las chicas las conocemos, Marcela y yo, de toda la vida. Yo con María, María me armaba las valijas cuando viajábamos con ropa para que me pusieran a todos los programas. Y María a mí era productora de Para Ti. Yo tenía 16 años. Ah, sí, trabaja toda la vida, pero en el bailando están muy acostumbrados a la gente insoportable. Sí, sí. Que en general no son las figuras, sino son los nuevos, los mediáticos, las figuritas. O bailarines también, ¿eh? Bailarines es otro capítulo que ya vamos a desarrollar. María. Me dice, ayer, me dice alguien de vestuario, ayer Martín, en una nota dijo que Lourdes le había pagado a la gente de vestuario para que hablen mal de él. No, chicos. A Lourdes no le sacás un centavo, primero, ni de casualidad. ¿Quién necesita a Lourdes? No hay forma de sacarle medio cobre. ¿Quién le pagó? Mirá si le va a ir a pagar para que hablen. Habla mal ella y listo. ¿A las chicas de vestuario? Claro, que estaban sobornadas a las de vestuario para hablar mal de Salwe. Muy fuerte. Se tienen que internar Salwe y Locho en la misma clínica. ¿Qué nos dijo eso Salwe? Con Santiago. Sí, por ahí en la nuestra estábamos discutiendo, no lo escuchamos. Mirá que le... Mirá, yo ayer a Salwe se lo volví a preguntar y él me dijo, no fue un chiste, fue un comentario que le hice yo a Nenu. Y la vestuarista lo escuchó y dijo que yo le dije pelotú directamente. Yo le dije a Nenu, que fue una pelotú, esa de vestuario. O sea, dijo el pelotú. Yo ayer estaba en la nota allá atrás, estaba justo y escuché todo. María le decía, Martín, ¿la miraste a la cara? O sea, no es que fue... O sea, la miraste... Igual así no la mires a la cara. Tampoco está bueno decir, esta es una pelotú, digamos. 100%. Sí, no, un delirio. Vamos a ver el adelanto del bailando de esta noche, porque hoy baila Salwe. Tenemos un pequeño cruce ahí con Martín. A ver. Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Santoro Chicho Leone y a la diosa de Tuli, Acosta. Hola, 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 Tuli. Bienvenida. Hola, Tuli. Hola, Santoro Chicho. Fuerte el aplauso para presentar a la diosa, a nuestra compañera acá, a nuestra compañera de las bailarinas, Nenu López y al señor Martín Salwe. Hola, hola, hola. Salwe. Hola, Nenu. Durísimo lo tiró a tu compañero con vos, te quedaste mal. No, no, no me gustó lo de Lourdes, eso sí. Tirando fruta como siempre, diciendo cosas que no chequé. Como siempre. Sí, sí, siempre tira cosas, ¿viste? Cuando se queda sin contenido más que nada, se agarra lo que puede para ser protagonista todo el tiempo. Y lo peor de todo es que Lourdes se falta el respeto a sí misma y también al chato, porque el chato es quien contrata a nosotros hace más de seis años. O sea, no quiero creer que piensa que su marido con quien duerme todas las noches va a contratar a alguien que maltrata. Las chicas de vestuario le dan la razón a Lourdes. Que hubo un episodio con Nenu, que entraste y la elogiaron mucho a ella y como que no te elogiaron a vos te pusiste nervioso. No sé si fue literal el pelotuda que le dijiste. No, por eso, ahí estaba el tema. Pero las chicas sí lloraron y sí la pasaron mal con tus formas. Fuerte el aplauso para presentar a ella, que es una diosa, a Camila Lonigro y al señor Maxi de la Cruz. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Martina Peña, señorita, y al humorista y bailarín cordobés, Al Conejo, Quiroga. Votación de la señora Pampeta. Hola, chicos, bienvenidos a la pista. ¿Cómo andan? Quique, bienvenido. Bueno, a ver, Conejo. Quique. Quique, ¿por qué no le pusieron el paso básico una vez? Que es que pasa el paso, cambia la cadera. Porque caminaba como normal, solamente tenía los brazos abiertos y nada más. No, el paso básico lo hizo, lo que pasa es que quizás puede ser que no se haya visto, haya fallado también en el momento. O sea, una vez pasa el paso, cambia la cadera. Es eso, porque imagínate a los hombres qué les vamos a evaluar si es dificilísimo aprender, pero por lo menos que nos hagan el básico bien, un poquito, no es tan difícil. Una cosa es enseñarlo y tratar de que salga, otra cosa es que después salga, eso lleva mucho tiempo, o sea, le están pidiendo cosas a los participantes que son imposibles de sacar en cuatro ensayos. No son imposibles, fui jurado de Ballroom tres años en Chile y había gente que no había bailado su vida. Y el paso básico lo sacaban. Te juro que no. Lo enseñan y quizás sale una vez, puede salir otra vez, no, pero hay cosas que estamos con los brazos, es mucha información la que hay que incorporar. Y a veces algo se olvida, puede ser la cadera, otra vez el brazo. Es muy difícil lo que están pidiendo. No es muy difícil, el paso básico no es muy difícil. Bueno, no es muy difícil, en cuatro días hacer un paso básico lo podría haber sacado. Es un chico que no tiene problemas de cadera, para nada, porque baila todos los ritmos y mueve las caderas. Así que me parece que acá no te acompañó tu equipo en enseñarte lo mínimo. Vos podés, conejo. No escuches la gente que dice que no podés, vos podés. No sé, no, no, hay unas discusiones bizantinas, ¿no? No van a ver peor ballroom que el del conejo esta noche. No, no van a ver. Tremendo. Creo que ni el del tirri. ¿El del tirri? No, me parece mucho peor este, porque tiene razón, Pampita. El conejo, un desastre, no se movió nunca. Además había ido a hacer función a Hessel, ¿no? Claro. Cero ensayos, cero ensayos. Fue tremendo, tremendo. Me dijeron que viajó de noche para ir a hacer la función. Tiene que laburar, obvio, en los bancos ahí. Que volvió esa misma noche para llegar, habrá llegado cinco de la mañana. Con cero ensayos. Igual él no se quejó. No. Porque fue el coach, fue Pampita y la jefa de coach. Se enojaron a las jefas de coach. Lo que dice Pampita en algo tiene razón. El hombre tiene que bailar. ¿Cómo le va a decir el coach que el hombre no hace nada en el ballroom? No, se sostén. Sí. Se sostén. Ah, no, no. O sea, por ahí se equivocó en decirlo, pero bueno, no sé. No, pero eso que decían como que no hay manera de que aprendan cuatro días. Es muy difícil. La técnica del ballroom es muy difícil. Sí. Muy difícil. Porque la disociación de la cadera es muy poco orgánico. Está bien, pero el ritmo está puesto y lo tienen que bailar. El jurado que va a jugar, que es muy difícil, no, que lo tienen que bailar. No, no, obvio. Pero que Pampita diga que en cuatro días es re fácil y... No, no, re fácil no. No, no, no. Pero dijo lo básico, básico. No, depende mucho del bailarín. Si el bailarín es un bailarín seguro... Tienes razón, Pampita o las coach. Marixa, ¿qué decís vos? No, yo no le voy a... Ninguna de las dos, las odiás a todas. La verdad que no me importa, no me interesa a nadie. Pero lo que sí puedo decir como bailarina profesional... Porque vos sos del Colombia y ellas no. Como bailarina profesional, que si el bailarín es excelente y te da seguridad, es muy importante en una bailarina, aunque sea muy buena la bailarina o sea muy mala, la seguridad del bailarín. El bailarín es el que te lleva. ¿Qué les pasa con los chistes? Cuando vos le das la mano a un bailarín, vos ya sabés que te sentís protegida o que te vas a hacer botar en tres pasos. Acá no es el caso, acá no hay protección ninguna. Es muy importante la seguridad que te da el bailarín. Podés lograr... Un acorio de riesgo. Increíbles con un bailarín que vos decís, mirá que mentiro, ¿eh? Y sabés que hay un bailarín detrás profesional que te va a agarrar. Ahora seguimos. En Torazo siempre buscan nuevas maneras de sorprenderte, por eso crearon una Torazo nueva, deliciosamente más rica y con sellos, con menos sellos, en cinco sabores. Cola, naranja, manzana, lima, limón y pomelo. Disfruta Torazo con amigos, Torazo en familia, Torazo con quien vos quieras y vivimos mentazos junto a Torazo. Torazo, aguas y gaseosas están en todo el país. Dispedilas en el kiosco, autoservicio o almacén más cercano. Seguí la cuenta de Instagram, arroba Torazo, ok, y participá de los sorteos. ¿Está rica? Vivir deja marcas en tu hogar, pero tus paredes pueden estar siempre lindas. Sí las proteges con un nuevo latex súper lavable de Casa Blanca, súper fácil de limpiar y no deja aureolas visibles en la superficie. Casa Blanca, viví tu hogar, mirá. Vivir deja marcas, como las que dejan tus inicios en la cocina, o la de las primeras citas, o la de dejarlo todo en la cancha, pero todas se limpian sin esfuerzo cuando proteges tus paredes con el nuevo latex súper lavable de Casa Blanca. Casa Blanca, viví tu hogar. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Andalo seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado, ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos cilindres. Ya los conocés, el rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. ¿Sabías que de turista te brinda mucho más que viajes? Claro, porque de turista se ocupa de todo para que vos no te preocupes por nada con asistencia personalizada antes, durante y después de cada viaje. De turista te lleva a ese destino que siempre soñaste regalándote vivencias y recuerdos que no se borrarán jamás. Viajá por tus emociones, viajá de turista, mirá. Viajá por tus emociones, viajá de turista, empresa líder en paquetes turísticos. Recuerden que pueden escribirnos a arroba el ejército de LAM a nuestras redes sociales y comentar el plagio del equipo de Damasia, Salwe, Locho y Lavarecocha. Arroba el ejército de LAM, lunes, programa en vivo del Bailando. Así que... Está re enojada. Está re enojada, pero bueno, es así, es un reality. Relájate, respirá. Es un sortamen. Estás respirando, soldado. Y bueno, les puede caer una sanción, les puede caer malas notas, los votos, los compañeros, puede pasar de todo. Sonríe, te queda divina la sonrisa, Dalia. No, pero asumí que te mandaste un moquito. No, pero dale, sos maldito. Qué mala. Tenés un emprendimiento, un comercio o una empresa, a partir de ahora, hacé todo con Sur Finanzas Empresas. Mirá. Vende más cobrando con Sur Finanzas. Abrí tu cuenta y accedé a tu terminal de cobro Sur Pago 100% gratis. Dispone de tu saldo en nuestra red de sucursales. A partir de ahora, vos elegís cómo cobrar con Sur Finanzas Empresas. Y si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, cogería Richardi. Compra oro, 18 kilates, hasta 65.000 pesos el gramo. Y si es un alhaja, pueden hasta duplicar. Su precio está en Avenida Alvear 1572. Recoleta, Richardi, de mi absoluta confianza, y el único que paga su alhaja por alhaja. Recorda 48151547 o por WhatsApp al 1125202520. Avenida Alvear 1572. Recoleta, Richardi, tu joyero de confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572. Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapia. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre, es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Y acá tengo mi Luminox de Lumilagro, un producto nacional de acero y al mejor precio. Lumilagro va con vos siempre. Siempre, con el loguito de Lam todo. Bueno, le quería agradecer también a Darling Sports por la nueva colección de verano. Y nos vamos a meter ahora, vamos a recibir a nuestra invitada en un tema bastante delicado. Le pasaron un montón de cosas que las va a relatar. Ella, algunas ya las vimos acá en el programa porque las contó, pero queríamos que lo venga a contar en primera persona. Está con nosotros Ana Paula Dutil. Bienvenida, Ana Paula. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Nerviosa. ¿Por qué? No, no, tranquila, es una charla. No es un juicio como lo de las plagias y todo eso. Te pasaron un montón de situaciones que mayormente fueron con la pandemia, ¿no? Sí, en realidad. El desencadenante, por lo menos. Claro, pero mi depresión empieza de antes, bastantes años antes. No fue diagnosticada, no estuve bien medicada y creo que después de la pandemia, durante la pandemia... Explotó. Me separo, porque yo viví casi 10 años afuera. Fue todo junto. ¿10 años vivieron con Emanuel afuera? Sí, afuera, en Miami. En Miami. Con dos de mis hijos, los dos más grandes. ¿Ustedes se separan allá? Sí, nos separamos allá. ¿Y ahí te volvés? Nos volvemos, me vuelvo con mis hijos y llegar acá, no sé por qué, fue peor. O sea, me puse peor. Me hundí profundamente, puedo decirlo, profundamente. Y me pasó eso, que al no estar, no me diagnosticaron depresión y no estaba bien medicada tampoco, porque sí me habían medicado. No sé. Ahora, se te juntaron muchas situaciones, si bien la depresión venía de antes, muchas estresantes, ¿no? Una separación, una mudanza, cambiar de país y encima la pandemia. O sea, todo eso... Hay cosas peores, yo sé. Sí, obvio, obvio, siempre hay cosas peores, pero a cada uno le pega distinto cada cosa, ¿no? Porque con Emanuel, ¿cuánto tiempo estuvieron? Veinte años. Veinte años, casi toda una vida. Un montón. Es un montón y una familia hermosa durante tanto tiempo y bueno, en algún momento... Se termina. Se termina. Se termina y a veces cuesta aceptarlo también, ¿no? Sí, yo creo que... O digerirlo, o no sé. Sí, sí, digerirlo más que nada. Sí, encontrarme acá como sola, no sola, porque está la familia, obviamente, amigos, los hijos, pero era como volver a empezar... Sí, estaba sola y todo lo veía... Te sentías sola. Sí, todo lo veía negro, oscuro. Mis pensamientos eran muy oscuros. ¿Fue gradual eso? Sí, sí. Y no lo detectabas, ¿no? Al principio. Sí, no, no, al principio no, pero después sí me daba cuenta, pero yo ya no tenía como fuerzas para hacer las cosas que me decían que tenía que hacer, ¿no? Me acuerdo que te hice una nota en la radio hace unos años y ahí contaste que la pareja con Emanuel, lo reitero para que nadie piense que tiene que ver con Emanuel, todo esto que te pasó completamente, digamos, porque, bueno, son cosas que le pasa a mucha gente que se separan por un desgaste de la pareja, ¿no? Por muchos años de convivencia y que, bueno, en un momento se terminó, se terminó el amor. Sí, fue así. Es más, mis hijos, perdón, India, que está ahí mi hija, mis hijos en un momento nos decían, sepárense, ya está. Larguen, porque intentaron, me imagino. Y fueron intentando hasta que vieron que no... Porque nos queríamos, nos queremos todavía. Él es el padre, es mis hijos, yo lo quiero mucho a Emanuel. Y él también a mí. Pero sí, ya estaba, se desgastó la pareja, ya está. ¿Cuándo te empezás a dar cuenta que la depresión no era tristeza, que sí era algo serio, porque contaste en un programa que no te levantabas de la cama? Sí, no me levanté, sí. ¿Cuándo me di cuenta? En realidad no me daba cuenta. En realidad yo lo único que quería era estar en la cama, dormir. Y para eso tomaba alcohol, mucho, y dormía, 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 a pesar de que vivía... ¿Te convirtió en una adicción el alcohol? Sí, sí. Fui a grupos, fui a AA, NA. NA fue lo que más me ayudó en mi caso, no sé por qué, pero fue el día que llegué. Es importantísimo que lo cuentes porque mucha gente le da vergüenza ir a buscar ayuda, ¿no? Total. Y los grupos salvan a un montón de gente. Un montón. Y la terapia también. Bueno, ahí hay como varias cosas que me ayudaron, ¿no? Primero, esto siempre lo digo, mi familia, mis hijos, mis hijos fueron... Más allá de que yo en ese momento no sentía empatía, nada de lo que sucedía a mi alrededor me importaba, yo solo quería dormir. Pero sí, la familia, la gente que... Tu círculo es el que está ahí, el que... Hay mucha gente que también dijo, ¿sabés qué? Arreglate, loca. Hay gente que escapa. Se cansa, se frustran, pero hubo mucha gente que siguió, amigos, amigas, mis hijos, obviamente. Me quedó una imagen de tus hijos que contaste, que te veían en la cama todo el tiempo, y si te había hecho un nudo en la cabeza, te cortaron el pelo. Sí, India y otro de mis hijos, de tanto estar acostada, como pasa mucha gente que tiene una enfermedad, se me hizo un nudo muy grande, bueno, tengo todo este pelo, y se me hizo un nudo muy grande, y ellos me llevaron al baño y me cortaron el pelo entre los dos. Eso fue para mí, yo lloraba en ese momento, y eso fue... Dije, esto es terrible. ¿Ese fue un clic para vos? Sí, mis hijos no pueden estar pasando por esto. Había uno de mis hijos que se iba de casa y no sabía qué iba a pasar, porque yo tuve varios episodios, no fue solo uno. Yo en el podcast que hacemos con mis amigas, si puedo contarlo un poquito. Sí, obvio. Se llaman las cosas que no salieron como querías. Ahí están con Julieta, Julieta Ortega, obviamente que era tu cuñada, y amiga, cuñada de amiga. Sí, yo siempre digo que... Familia. Sí, para mí es como una hermana, la hermana que yo no tuve, tengo un hermano, pero no tuve una hermana. Fuimos muy... Somos de la misma edad. Nuestros hijos se criaron juntos. Fuimos madres al mismo tiempo. Hay como toda una cosa ahí con ella. Con Rosario, bueno, Rosario es otra. Fernanda Cohen también, que ella ilustra todos los textos que nosotras escribimos. Y bueno, va a haber una segunda temporada este año. Bueno, y ahí conté todas estas cosas. Esto de... Yo estuve internada también, en medio de la pandemia, cuando tengo mi episodio, porque era un peligro para mí misma, me internan, estuve tres semanas, pero eso fue peor. No quiere decir que a todo el mundo le pase lo mismo que a mí, pero a mí... A vos no te funcionó. No, fue más asfixiante que la propia vida. Eso lo digo hoy. El encierro. Sí, sí. En la clínica donde estaban. La medicación tampoco estuvo bien. Hasta que vino un amigo de esta gente que uno dice que siempre están ahí, que no me dejaron, no me soltaron la mano, a pesar de que yo no quería recibir ayuda de nadie, yo no quería nada, solamente que me dejaran dormir. Este amigo me dijo, llama a esta psiquiatra que te va a ayudar. Y ahí empecé a hacer caso, yo digo eso, ¿no? Empecé a hacerle caso a la gente que me decía, anda a caminar, hace ejercicio, bañate, no me bañaba, qué horror, pero no me bañaba, por eso tenía ese nudo en la cabeza. Fue terrible lo que me pasó. Y siento que el haber hablado esto me ayudó mucho también, sané. O sea, poder hablarlo. ¿Y cuánto te llevó en tu vida, digamos, en tu interna, poder hablarlo con alguien? No sé quién fue la primera persona. Obviamente todos veían el abandono, tu degradación, obviamente todo lo que te estaba pasando, no quiero usar palabras fuertes tampoco. Yo mentía, mentía muchísimo. Mentías, obviamente. Me comenté una mentirosa serial. Incluso hacía que mis hijos mintieran por mí, porque yo me llamaban mis amigas y me decían, vamos a tal lado. No, hoy tengo no sé qué. Y yo estaba en la cama y les decía a ellos, bueno, si alguien pregunta por mí, yo estoy en no sé dónde. Fue terrible lo que hice. Y hoy eso es lo que más cuesta el daño que les hice a mis hijos, ¿no? Eso es lo... Te queda la culpa. Uf, la culpa. Hay dolor, porque yo sé que el otro día me pasó con uno de mis hijos, no voy a decir quién, me llamó por teléfono y yo le corté porque estaba en una reunión. Se preocupó, hizo que... Hay un grupo entre los cuatro que se preocupó, hizo que uno de mis hijos me llamara. Entiendo, yo lo entiendo y creo que esa confianza va a tardar en construir eso quizás nunca, qué sé yo, no lo sé. Claro, porque los chicos también tienen miedo de lo que hace mamá. Había uno de ellos que se ponía en el teléfono una alarma cuando se iba de casa para llamarme para esa mamá, estás ahí. Y otro de ellos entraba a mi casa cuando volvía de trabajar y se ponía como un detective a revisar todo. Que no haya alcohol, que no haya pastillas, todo eso. Bueno, es la situación que pasa con los adictos, ¿no? Y que los hijos sufren mucho, los amigos, la familia, bueno, las parejas, también en algún momento. Pero eso te preguntaba quién te... Más allá de los chicos, que ya lo contaste, ¿quién más te ayudó? ¿Quién te sacó? Guillermina, Valdés, fue una noche, me acuerdo yo, en esta situación que estaba en la cama, me llamó y me dijo, Anita, quiero remodelar mi... Quiero hacer un cuarto en mi casa, quiero remodelar. Y ella sabe que a mí me gusta, que lo hago con amor y qué sé yo. Que estudiaste interiorismo. Claro. Y eso, y cuando me llamó yo dije, uy, ¿y ahora cómo es? No me quería levantar, claro. Y bueno, lo logró, me sacó de la cama, me presentó una amiga de ella. Lo usó como excusa o sabiendo la situación, ¿no? Lo usó como excusa. Porque me acuerdo que en un cumpleaños de Guillermina, estábamos en la academia, hace dos años, dos años, casi tres, Guillermina invitó a sus amigos y vos a los tuyos también, ¿no? Hicieron el cumpleaños juntos, está Julieta, la Rincón, bueno, están todos los chicos, todos los Ortega, ahí dando vuelta y yo le pregunté después a Guillermina, porque trabajábamos todos los días juntos, ¿cómo es la relación? Y me dijo, no, bárbaro, Ana Paula es divina, me dijo, está atravesando momentos duros, no me lo contó en ese momento, pero me quedó dando vuelta a los momentos duros y después, bueno, te vi que lo contaste en el podcast, ¿no? Sí. O sea, Guillermina y Julieta fueron las que te sacaron. Bueno, Julieta, nosotros en ese momento, cuando yo vuelvo de vivir de Miami, uno de los hermanos de Manuel me prestó un departamento en el mismo edificio de Julieta, éramos vecinas en el mismo piso, incluso hablábamos de ventana a ventana y ella estaba muy pendiente, siempre es como, bueno, el día que yo no contestaba y que no atendía y que pasó lo que pasó, fue ella que, porque estaba ahí, se levantaba y llamaba Anita ¿qué haces? ¿qué hacemos hoy? A ella llamó el hermano y bueno, fueron al rescate. Lo llamó Emanuel y fue la policía. Qué duro, ¿no? ¿Y hoy cómo sigue tu vida? Y hoy estoy muy contenta, hoy puedo decir que la medicación funcionó, fui con esta psiquiatra. Eso también es importante decirlo, hay mucha gente que tiene miedo a la medicación psiquiátrica. Bueno, hay que, a mí me ayudó, hay que tener, hay que encontrar la medicación adecuada porque yo estuve medicada mucho tiempo y no funcionó y esta mujer que fui le dio así en la tecla, fue como impresionante y hoy no estoy tomando nada ni para dormir y yo tomaba mucho para dormir también. Tomaba cuatro o cinco cosas. Claro, acá lo charlamos mucho con Fernanda y con Marixa también que tuvo episodios traumáticos en su vida y lo han contado, pero en general da vergüenza contar que tenés una enfermedad mental. Total. Cuando hay otras enfermedades que no tienen mala prensa. Bueno, lo que a mí me pasó después que salió el podcast, este episodio que hicimos de depresión, que hubo mucha gente que por Instagram me escribió diciendo gracias, dijiste todo lo que a mí me pasa, que eso es lo que sucede en los grupos, ¿no? Eso que pasó conmigo del podcast que la gente se dijo ah, porque después de la pandemia y durante la pandemia hay mucha gente que quedó mal, deprimida y viste que nos pegó mal a todos. Muy poca gente salió bien parada de la pandemia y me escribieron y yo creo que eso que le pasó a la gente fue lo que a mí me pasó en los grupos, el espejo, el escuchar al otro que le pasa exactamente lo mismo que a vos, que yo tenía este problema con el alcohol y había un montón de gente de diferentes, muy diversa la gente que hay ahí, pero eso pasó, ¿no? incluso me pasó hace poco un chico, me escribió porque su novia está muy deprimida y no sabe cómo ayudarla y vivimos hablando, pero esas cosas está bueno, yo creo que está buenísimo que uno pueda decirle al que sea, a tu entorno, no estoy bien, tengo pensamientos oscuros, ayúdenme. Pedir ayuda en cuanto lo detectás, pero en general no se detecta, ¿no? No. En todas las historias que escucho no lo podés ver en el momento hasta que caés en ciertas cosas. Bueno, los profesiones, yo no soy profesional, pero profesionales que pueden decirte... Son todos alertas importantes, ¿no? Esto de no salir de la cama es básico, se repite, o encerrarse y dejar a los amigos, dejar a la familia, alejarse de los vínculos, pelearse con esos vínculos, es muy común. Te volvés muy egoísta, ¿no? Como solo te importa eso que... ya hacer, no, eso. ¿Y cuánto te costó poder hablarlo así públicamente? Porque les cuento al público que les mira que hace un año que estamos por hacer esta nota. En algún momento me decían a Paula, voy, no, no voy, ahora no puedo, no estoy preparada. No, me acuerdo uno de mis hijos, mi hijo mayor que tiene 28 años, en un momento me dijo, mamá... Pero vos tenés cuatro chicos, ¿no? Cuatro. Los dos de la primera pareja. y dos con Emanuel. El mayor me dijo, no vayas, mamá, pero él me lo dijo por él, como que no tengo ganas de que mis amigos sepan lo que le pasó a mi mamá. Y hoy le pasó lo contrario, como qué bueno que lo dijiste. Creo que fue, lo tendrían que decir ellos, pero creo que también en un punto fue sanador para ellos que todo esto que pasó y verme a mí hoy como estoy parada, ¿no? Estoy parada sobre mis pies y voy para adelante y trabajando y me gusta alguien. Estoy hace cuatro años sola, pero ya ahora me gusta alguien. Apareció un candidato, está muy bien. Pero bueno, es un día a día y es un proceso también, ¿no? Chicas, me imagino que tienen doscientas preguntas para hacer. ¿Quién arranca? La verdad me reemociona lo que ella está contando porque hay mucha gente que te deja solo, ¿viste? En ese momento. Te sueltan la mano. Si no ven sangre es como que no estás enfermo. Y me parece súper importante que cuentes esto porque es una enfermedad terrible, terrible. porque nadie te comprende. Nadie te comprende. No, solo aquellos que la padecieron. Totalmente. Porque no conocés lo que está... Yo he escuchado, llegué a escuchar gente que me dijo vos te deprimís porque podés, ¿no? Claro, no. Y por eso, vos que sos hermosa, que... Vos también sos hermosa. Yo también, sí. Es verdad. Que lo tenés todo, qué sé yo. Y también te sucedió y escucho que recibiste esa ayuda, me emociona mucho y además también lo que pasó con tus hijos porque a mí también me pasó con mis hijos de decir que mis hijos me vean así. Pero, ¿qué puedo hacer si estoy así? Y yo, es como que decís ¿qué hago? ¿qué hago para salir de esto? Pero pienso, si yo estuviera engripada, estaría también acostada engripada. Eso me... Eso me emociona. Ahora lo pueden contar mejor ustedes, ¿no? Hay mucha gente que se enoja con esta situación. Corro a los chicos, ¿no? Obviamente que sufren muchísimo. Sufren mucho. Pero digo, amigos, otros parientes, la gente del trabajo también se enojan con la situación y no saben cómo ayudar en un momento porque se hartan de también... Te va a dar impotencia también, siendo yo. Te frustra, claro. Es así. Yo sé de mucha gente que dijo, ¿sabés qué? Matá. Arreglate. Es feo, es feo. Y hoy yo digo de no tener guerra, matate en un momento. No, los entiendo. Los entendés. Hablas de vuelta y todo. Sí, claro. Mira, Paula, a mí lo que me causa y también a Fernanda, ¿no? Que lo atravesó. Esto surge de golpe un día que vos te acostás y no te querés levantar. O vas sintiendo... Porque viste que hay mucha gente que te dice, no es algo... Por ahí seguí funcionando y la depresión está y no te das cuenta. Se solapa. Es progresiva. No es que de un día para otro no me quiero levantar de la cama. Fue de a poco. Yo creo que venía de cinco años antes de este último episodio en la pandemia con depresión, ¿no? Que no fue tratada y que hay como, como decía Ángel, alarmas que te dicen cositas como desgano pero que empieza así pero va escalando, va escalando y se convierte en una depresión. Que se repiten en todos los casos, ¿no? La cama, no bañarse, no arreglarse, dejar la rutina, por ahí el que entrenaba no entrena o el que trabaja no trabaja. Terrible porque no sos vos. O no contestan los mensajes. Te vas despersonalizando. Más que mis hijos. Conociéndote nunca fuiste así. No. O sea, realmente te enfermaste en serio. Sí, mal. Y para mis hijos, por ejemplo, yo siempre fui una madre, un desastre de madre en muchas cosas, pero las madres que cocinaba, que les dejé de cocinar. Claro. Un año sin cocinar gasté todos mis ahorros en deliveries, es la verdad, porque yo no me podía levantar. Tuve caja, las cajas de la mudanza estuvieron más de un año hasta que un día dije, ok, tengo que armar el hogar para mí y para mis hijos porque estábamos pasándola mal todos. Es caspro. Estábamos viviendo entre cajas, así en la casa, un año. Porque no quería abrir una caja porque cada vez que intentaba abrir una caja había recuerdos que en ese momento no quería. No querías ver. No, lo dejé. Ana Paula, tiene que ver mucho con la separación, con tu última separación. Vos pensás que a partir de ahí 20 años es una vida donde uno se acostumbra, donde uno ya tiene como una rutina y esa necesidad de ver a la otra persona. No, mira, creo que, como dije, mi depresión venía de antes, tuve antes episodios estando en relación con Martí. No me ayudó esto de venir, separarme, que sea todo junto. La pandemia. La pandemia. Todo junto. La mudanza. Y además con la mudanza, que fue un duelo, la mudanza, fue un duelo, la separación. Sí, yo entiendo a dónde va Marixa con la pregunta. No por culpar a Emanuel, obviamente. No, no, no. No tiene nada que ver. Sino que uno a veces no acepta que esa pareja termina o el cambio de vida o las casas separadas. Claro, son muchos años y uno se acostumbra, aparte, bueno, a vivir en Estados Unidos que es divino Miami que es maravilloso y los recuerdos. Y la verdad es que hay que reconocer, uno se acostumbra y más cuando estuvo muy enamorado. Sí. Cuesta cortar con todo eso. Totalmente. Porque todos los momentos que te dieron mucha felicidad cuesta alargarlos. Por más de que uno los va a llevar siempre con uno y además frutos maravillosos como son los hijos. Pero creo que tiene que ver un poquito también con eso. Y en Estados Unidos yo siempre los veía cuando uno, nada, observaba. Yo viví un tiempo en Estados Unidos y siempre se los veía maravillosamente bien. Entonces, el cambio fue muy fuerte. Sí, fue fuerte. Incluso te iba a decir, tuvo que ver mi separación también. No fue todo. Yo no estaba deprimida porque me separé. Yo ya venía deprimida pero la separación no me ayudó. Me agarró mal parada. Claro. Hoy estoy feliz como estoy separada, soltera. Pero lo que iba a decir, el duelo no fue solo mío. Mis hijos también duelaron. Mis hijos fueron a la escuela todo el tiempo. Hicieron todo el colegio en Estados Unidos. Todo en inglés. Cuando vinieron era un idioma nuevo para ellos. y yo estando como estaba que no los podía... ¿No hablaban castellano? Sí, sí, pero lo que yo hablaba con ellos es que ellos pensaban en inglés. Claro. Era su lengua. Claro, exacto. ¿Pero no pensaste en quedarte vos con los chicos? No. No, en ningún momento. No, estaba muy sola ya. Nosotros no teníamos familia, nada. Vivíamos los cuatro. Es otra forma de vivir también. Sí. ¿Y qué sentiste cuando viniste a vivir otra vez acá? No, me pasaba al principio que lloraba en la calle, no me gustó. O sea, veía todo feo. Mucho cambio. Sí, todo era feo. Ahora veo todo hermoso. Claro, lo que pasa es que también era tu estado, ¿no? Claro, porque como vos veías la vida. Dijiste algo que a mí me impactó mucho. Dijiste, se me pude sacar, tenía un filtro, veía todo con una manera y como que se me fue el filtro. Qué bueno. O sea, me pareció como una descripción gráfica muy... Es que fue así, fue así. A veces me cuesta hablar o contar, pero fue así, fue así. Ana Paula, ¿y Emanuel te ayudó? Sí, siempre, siempre. Siempre estuvo Emanuel, incluso estando en relación. Emanuel, imaginate que es terrible lo que voy a decir, pero ¿cómo le decís a tus hijos que eran chicos? Mamá no quiere vivir. Mamá intentó suicidio. O sea, pobre, la pasó. Sí, me ayudó y me ayudó mucho y es muy buen padre y está ahí con sus hijos. Y ahora, Ana Paula, vos digo, viste que las adicciones es un día a día. ¿En esto también es un día a día? Sí, ahora voy atenta. Yo si noto algo, no sé, me paso más tiempo en la cama del que debo, digo, ¿qué está pasando? Cuidado. Porque un día de lluvia decís, no maratoneo, Néstor. No. Porque si no, sentís que como que estás retrocediendo. ¿estás atenta y seguís con atención médica? Hago terapia solo cuando lo necesito, la medicación la dejé toda, no estoy tomando más, nada, y estuve, incluso para dormir tomaba mucho y ya nada, 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 duermo bárbaro. Creo que tiene que ver con eso, con que uno está, sí. Pero además de lo médico, hiciste todas esas cosas con telaciones, reiki, astrología, todo, todo lo que hizo Fernando. Un poco es necesario hacer todo eso. No, no solo yo, todo el miento. Sí, todo lo que a vos te funcione. Todo lo que te ayude. No solo yo, todo el mundo lo hace. Claro. Sí, tal cual. Sí, pasaste por todo. Yo que me siento un poco cercana a la edad de tus hijos y la realidad es que valoro un montón que des tu testimonio porque resignificás una historia de dolor y no te pones del lado de víctima, te pones del lado de hacer de tu historia un testimonio para un montón de gente y es como si yo fuese a tus hijos sentiría por vos mucho orgullo porque como que nos das, de verdad, lo digo y me re emociona porque lo puedo imaginar el que se puede salir adelante, que se puede estar mal también siendo mamá. No sos una heroína, sos una persona que le pasan cosas y que bueno, que como que pudiste transformar esa historia de dolor en algo que sana y le das a tus hijos un ejemplo muy lindo. O sea, que culpa nada sino que al contrario. No, hay que normalizarlo también, Hay que normalizar porque pasa. La mitad de la población que está con depresión o medicada o con problemas de salud. No, aparte un matrimonio exitoso, hijos sanos, digo, no, uno tiene una imagen como que no le puede pasar. Quizás sorprende esa fantasía, ¿no? Que tenés todo. Eso es lo que todos dicen. Vives maya, mi problema va a tener. Sí. Y ahora estás transitando un momento donde te querés porque está bueno cuando uno está solo sentirse bien, viste que mucha gente no puede estar sola, tiene que estar todo el tiempo rodeado. Al principio yo pensaba que no podía estar sola y hoy me encanta estar sola, disfruto muchísimo estar sola. Creo que me quiero mucho más que antes. Correcto. Creo no, estoy segura. Sí, disfruto la vida. Tengo momentos bajones también. Como todo el mundo. Sí, como todo el mundo. Pero sí, estoy muy bien. Pero aprender a estar solo Y profesionalmente, ¿qué querés hacer ahora? Además del novio que está llegando. No, no está llegando el novio. Ni siquiera sabe. Hay algo ahí. Hay uno que está en la mira. Mira. No, pero digo, volver a trabajar en la tele, en los medios. No. Porque vos me contaste que haces interiorismo hace mucho tiempo. Sí. O querés estar alejada de la fama. No, no, la tele no. Sí, el podcast con las pibas dicen. Sí, eso me encanta hacerlo. Qué lindo. Lo que hacemos es escribir un texto. Porque también cuando se fueron a Miami dejaste un carrerón siendo uno de los modelos top. Totalmente. yo hice un montón. ¿Te acordás de las cantidades de fotos que hacían? Haciendo tele, revista, todo. Sí, un montón. O sea, estás más para otra cosa que para la exposición. Ya está. Sí, estoy para el podcast y ya. Hasta ahí. Y seguir con interiorismo. Sí. Igual te agradezco que me hayas dado este espacio. Me hizo bien también. Gracias a todos. Está bueno sacarlo. Es espectacular. Y perdón, pero lo dijiste un poco al pasar, pero para alguien que está atravesando, que tiene un familiar, un hermano, una mamá, ¿qué recomendación le darías? Que busquen profesionales primero. Sí. Y que hagan caso, porque todos los que nos rodean, que nos acompañen, todas las cosas que me han dicho, todas serán ciertas. Hay que hacer ejercicio, hay que por lo menos caminar. Yo no voy a hacer nada. Pero buscar un psiquiatra, un psicólogo, y si no es ese, cambiarlo. Y si no, todo lo que vos creas que te puede hacer bien, hacerlo. No dejarte, porque si te dejas, te vas. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir, pero la nota estaba interesantísima. Ana Paula, lo mejor para vos. Gracias por venir, gracias por contarlo. Un aplauso para Ana Paula Díaz. Gracias. Que nos visitó en el día de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos. Arroba el Ejército del AMS, ya saben como siempre. Y se quedan con el Bailando 20-23. Nosotros mañana a las 8 estamos en vivo acá nuevamente.